Yeah, yeah, ajá, vamos a poner reggaeton, tío Cuando te miré, de lo que me obsesioné Yo bailaba con un suelo, un baile que tengo que amar Yo bailaba con un suelo, de eso nomás lo asustó Yo me pasaré la noche mirando como baila La noche es la mañana cuando vamos pa' la cama La nave pasa a besos que se le sube la fama La forma es que me mueve, se pone esa niña mala Mira como lo mueve, peleando los atreves El ritmo es el que tiene, hay nadie que la franja Tu tiempo me retona, la rijo que me abre Mira como los genes, me gusta para un buen Cuando te miré, de lo que me obsesioné Y bailabas con un suelo, un baile que tiene toda la actitud Y bailabas con un suelo, un baile que no nos lo asustó Pero que ritmo tan sabroso que me puso ansioso No importa que no baile, ya no soy rencoroso Tampoco soy celoso y nada por el estilo Pero sé que a ti te encanta lo indebido Por eso bailaré contigo hoy, no te bailaré Y bailaré contigo hoy, no te bailaré Creo que me obsesioné Y bailarás con el sol Con un baile que tiene toda la vida Y bailarás con un sol Como el que me hagas las esculpas Y bailarás con el sol Con un baile que tiene toda la vida